si tú me vas a preguntar ya que año no tuve este video cuando tu estas abrazando que van a acabar el video no tuve la gente esta pidiendo que roberto coloque el video cuando tu estabas bailando bolero con nancy que nancy te agarro la pompi en buque, en buque esto no vaya por ahí esta el video tu digues no tuve eso que te van a acabar si tu tuvo esa aforeopii no vas a matar ahí se inundó se inundó señala azul te van a acabar y si lo subes te van a acabar yo lo asumir le tomes que te van a acabar no a mi ni a ti yo te estoy hablando y que te van a acabar y yo te estoy contestando como tu dices quien gana ahora el café estoy llevando y estoy llevando vida porque estás tú porque tú viste que tú viste lo que tú pareció una culebra era cuando cuando llegó la segunda hoy disfrute que estaba aquí porque la chapea claro porque la chapea porque tú eres tú eres una chapeadora grande oye la número uno chapeando algo popito aquí me llamó porque tú no adivina que me llamo oye adivina no la granita por el equipo que te llamó el tiempo que quien me llamó a mí que tiene dinero y te va repartiendo dinero un día aquí el hombre del palo medio medio que posible que oye ese hombre tiene cuatro que eso no ve la que no ve la que la gorra de dios la gloria de dios a quien se parece de tacaño es antonio y a quien más a quien más porque ese vestido allí nadie dijo claro cuando fuiste a tragar a maría y tiene mucho nuevo el salón tampoco bien bonita y si por ejemplo la sombra no me parece que es en cantidad a esta cantidad para que no tenemos pobre me está hablando hombre que a mí no me interesa pero te caerá tú me la llamó parte pero te perdiste pero no estaba yo que no que no estaba yo con este opinión pero anima el día no no es que ni maría no puedo pedir que si una mujer que no yo me tengo nada con él ni va a tener esperarte mi amor ese hombre tenía una mujer allá en hotel no sé lo se levantó ya levantó para llevársela para un hotel para que hay un boludo la gente que mira a nancy va a tragarse a su a su propia casa o de que de que que yo puedo porque tú andas conmigo tú andas conmigo no pero pina puede porque pina anda contigo tú eres muy fresca y tú también si te gusta darle boche pero a mí no me lo das tú eso es lo que yo estoy haciendo dando de boche a ti guagua anunciadora y tú llevando vida yo no le doy ninguna ¿dónde me vienes tú? ¿dónde me vienes tú? en la calle ¿dónde me vienes tú? ¿dónde me vienes tú? en la calle aquí cocinando ¿dónde que vive la famosa? tú sabes dónde vive carajo ¡Ah! Yaquelín 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 y aquí se acabe en un video ¿eh? es lo que no hace tú lo hace ella que vaya y de noche me lleva a cena y ya me doy miento pero tú no la quieres tengo un intermincial ¿eh? yo voy a hacer el intento a ver tú no lo vas a hacer tu venta más buena que tú no mira tú me pones ¿Tú lo estás ofendiendo a ella? Yo sé que tú me metes ahí, porque tú estás loco. Si yo me meto ahí, ¿qué tú vas a hacer? Llorar, sufrir. ¿Quién yo me voy a sufrir? La que va a ir con yo, la que va a sufrir eres tú. ¿Tú? Yo me pierdo. ¿De qué hay? ¿Tú vas a decidir qué hay, Roberto? No. Es que se hace la hermana de tú, que no a mí que me lo estás haciendo. ¿Qué hay? ¿Yo? ¿Cuándo tú te enamoras, yo me meto en eso? No, no te metes, no. Si el hombre es soltero, sí. Estaba para pelear con el hombre, que me dio un abrazo. No, tú no te metes, no. Allá hemos descrito y por fresco. Y tú, cuando Gutiérrez te va allá, que tú pensaste que iban a guisar. Y después, cuando tú viste que ella andaba con su novia, échate para atrás. ¿Eh? Ve la carita. Ese es mi amigo mío. Paloma, vieja. Paloma eres tú, ese es amigo tuyo. Yo la, amiga. Uno de ustedes nunca me interesaba. No, no, cuando te bailo contigo ella. Ay, pero tú puedes bailar con un hombre. Esa que no me interesa. Espera, yo puedo bailar con un hombre. ¿Cuántas mujeres no puedes bailar? Pero, no, no, espérate. Y se la va a quitar, pero tú viste el hombre que ayer se quedó mirándote a ti, que pareció una mujer, ¿tú viste? ¿Y por qué? Yo con un sataná. ¿Por qué no importa, papi? No, yo con sataná. ¿Eh? Yo con sataná, Dios mío. ¿Eso es sataná? Señora. No, ni a ti no me apego, ¿no? Le voy a decir una cosa. Mire por qué papi dice que yo me apego, porque aquella prueba diez veces. Mira, papi. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ve cómo se pone ella, a ver. Ese que te pone, ese que te pone rápido. A mí, a mí, no. A mí me olvidó, ese cosa, ¿cómo que se llama? Pregúntale. Yo en la capería, yo en mi casa, en mi lugar, yo en la capería. De verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Señores, la papi está cocinando hoy un rico pollo guisado con arroz blanco. Es la vichuela. Y la vichuela. Vamos a hacer un enfoque a la vichuela. El cafecito de la mañana, en la casa de la popi. Ay, abuelta, abuelta, que estoy en tu casa. Ay, qué fresco. No, ya va trabajando el vino. Celoso, y tú dando la explicación. Y tú dando la explicación, porque eso es lo tuyo, posforito. Juego noventa. Juego noventa de tú. Yo. Que tú come, 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 y nunca engoya. Y tú, ese panzón, ¿de quién ese panzón? Eh, un chamaquito tiene tú ahí. Mira un chaco, yo me libre. Un chamaquito. Mira un chaco, que el señor es plena, porque tú ya lo hagas. Te voy a echar un guangua, para que, para... No, venga, 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 que te dejo de hablar. Ponte a mandar con... Señor, un guangua para Nancy. No. Para que... Espera. Ay, ay, ay. Te va a quitar de tu lado. Para que quede embarazada. Es tuyo, me libre, respéndelo, señor. Te voy a dar un remedio. Te voy a dar un remedio. No, a mí no me digas más guangua. Pechurina. Pechurina eres tú, y yo soy pecho. Pechocha. Pechocha eres tú. A mí no me digas pechocho, fresca. Pechocho. Y tu pechocha. Y tu pechocha. Y tu pechocha. ¿Eh? ¿Eh? Caremango. ¿Yo come mango? No, tú no comes nada. Señores, miren, diez veces ha probado Nancy. Por qué razón, ¿eh? Ya, ya, en viernes, señor. No. Veinte veces. Ya, ¿a dónde voy a incursir contigo? No, ese día es que tú vayas a remontar. Y no me brindas. No, ya te brindas, ya. ¿Qué tú me brindaste? Sacándome la cara, ¿no entiendes? ¡Habrador! ¡Yo va a quitar su lado! ¡Yo voy a quitar su lado! ¡Mamá! ¡Fugo de contento! ¡Ay, yo! Con agua de contento que me hiciste. ¡Cállate usted la ven en su casa! ¡Cállame para hoy! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya es que hay niversa video! ¡No me coge un nacho, su pibe en feco! ¡No me coge ese corte! ¡Ella no coge ese corte, señores! ¡Conte a pensar conmigo! ¡Tu pibe en el loco! ¡Va a mi negra chula! ¡No sé negra chula, de puta suya! ¡Mamá sota! ¡Mamá sota qué? ¡No, mamá sota, yo dije, Pope! ¡Tú estás, no hay ese día que tú vayas en la cama! ¡Bueno, te estoy diciendo! ¡Y yo te estoy contactando! ¡Y tú me estás dando boche a mí! ¡Yo te estoy dando boche! ¡No te la reina, porque tú eres la reina! ¡La reina es ella! ¡Bicochito! ¡Bicochito, como bicochito! ¡Ya me pongo a pensar con estas uñas puestas! ¡Ya Ani dijo que te pusiera uñas! ¡Tía Ye! ¡No, yo no! ¡Yo te la puse cocina! ¡Tú sabes que me puso esto! ¡Usted pone masilla en cada uñas! ¡No, no, yo no voy a estar eso! ¡Yo tenía un de lo malo! ¡Cocina con guantes! ¡Ya me puso el puerto por cocinar con guantes! ¡Oye! ¡Pues bien, Pope! ¡Tú me estás preguntando qué es que dijera una gente de video! ¡Que te comiste amarilla! ¡Que nada más falta echarle sazón! ¡Pues yo le iba a dar un ataque en esa casa! ¡Pues yo le iba a dar un ataque en esa casa! ¡Pues yo le iba a dar un ataque en esa casa! ¡Pues yo le iba a dar un ataque en esa casa! ¡Bueno, Roberto! ¡Si esta mujer se pone mal a tu vasal y poniste los pantalones bien puestos! ¡Y yo no me lo pongo bien puestos! ¡Porque cuando ella se me está cayendo! ¡Que se me está cayendo! Pues yo digo que como hombre Pope y la gente aquí La gente me dijo You know, ¿tú sabes qué? Que yo le dije Señor de la Pope y le dio un tabanón a Junior Y te están acabando Why get me tan caballo? Porque tu lees al tabanón a Junior No me tienes que acabar porque este tema mismo ¿Y tú puedes darle? La gente es más noble ya Yo me entiendo la gente Si, si Que hablan de una cosa que no es ¿Qué dije? que no es ella tiene que pensar que yo estoy a mamá una preguntita mira para que a poco porque yo no está hablando cosas que no y yo le dije yo le dije que dijo y yo le dije y dice la gente que son eso no es verdad si no le dio tabanón hay un tremendo pecos son bien no bien llamaban bien yo te va a atacar la lengua te estaba aquí te acusarán y todos aquí estamos hablando de ti yo no sé lo que tú tienes con esta mujer y tu celoso yo no es que tiene que estar hasta cuando estaba en la sangre y que nada más te veía claro porque yo andaba contigo de lejos por eso que te dicen fuego 90 delante de dios un santo que no te conoce la que no rompe un plato de la hija y ropa quiero que tú rompe yo soy más joven que yo ni un viejo como barra los años como que como barra los talos como ahora son me ayuno tiene bozo ahí y ahí ya no yo no había ahora y un hombre que lo que yo no en cuanto a yo tiene una ni sabe ni ni eso sabes tú sigue ahí y tú celosa y y y y y